Seis personas han sido detenidas por asaltar viviendas de empresarios chinos. Sus objetivos eran ciudadanos chinos que regentaban establecimientos comerciales. Les vigilaban y seguían hasta sus domicilios en los que después irrumpían sorprendiendo a los moradores. Un hombre está en la cocina de su casa de Vétera, Valencia, cuando tres asaltantes se cuelan por la terraza. Le amenazan con un cuchillo y le golpean sin posibilidad de defenderse. También a dos mujeres que había en el chalet. Tras amordazarlas se llevan el dinero y los objetos de valor. Una de las víctimas de edad avanzada murió unos días después a consecuencia de las lesiones. Así comenzó la investigación el pasado mes de diciembre, que ha culminado hace unos días con la detención de seis personas. Todas venezolanas, residentes en Madrid, Málaga y Almería. Se dedicaban a remeter robos empleando violencia extrema en domicilios, seleccionando siempre a ciudadanos de nacionalidad china. Utilizaban coches robados para desplazarse y dispositivos de geolocalización para seguir a sus objetivos. En los registros domiciliarios, los investigadores de la sección de atracos y delitos violentos de la UCO han intervenido armas de fuego y herramientas de apertura y cerrajería. Se realizaba un estudio previo sobre las víctimas y sobre las viviendas, las cuales después iban a asaltar. Se trata de un grupo criminal organizado al que atribuyen dos robos en España, el segundo en Alaurín de la Torre. No descartan que los autores puedan estar vinculados a otros ataques con el mismo modus operandi registrados en Venezuela y en la República Dominicana, en los que las víctimas eran empresarios del gigante asiático.